Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barracobermeja que se conecta a través de enlace de noticias, precisamente de RIVE hasta el barrio Jerusalén donde hay una problemática acerca de las obras que se están haciendo en este sector precisamente la comunidad denuncia porque se le está agrietando y se le está prácticamente llegando hasta una de las casas de las viviendas cercanas a este lugar ellos pues piden a las autoridades, piden a la Secretaría de Infraestructura la celeridad de las obras para que no se vean afectados porque niños, jóvenes y adultos al pasar por este sector se ven en riesgo veamos la siguiente nota Debido a las fuertes lluvias de los últimos días, la comunidad del barrio Jerusalén siente temor debido a que en este sector se lleva a cabo la construcción de un muro de contención generando grietas y deslizamientos en las casas que se encuentran en la parte superior Siento un temor por esta problemática que estamos viviendo, este trabajo que nos están haciendo de verdad uno agradece en sí que nos hagan el trabajo pero que hagan las cosas bien hechas porque vea, a causa de esto se nos están abriendo las casas y tengo temor que se nos vaya a derrumbar la casa allá en ese lado porque todo está abierto como usted perfectamente lo están analizando y estos trabajos lo digo porque es que esto está muy demorado además lo hicieron al revés, para mí esto está al revés porque esto lo tenían que comenzar desde allá para que cuando llegaran acá a esta parte más peligrosa no nos causaran este daño que nos están causando Aseguran que la obra lleva cuatro meses sin los avances que se tienen previstos hoy sus casas se encuentran al borde de un deslizamiento Me siento muy afectada porque a raíz de la situación que tenemos cómo es posible que tantos años luchando por hacer, porque cierran este muro de contención empiezan a trabajar, llegan y dejan el trabajo mucho y se van para el otro lado y nos dejan a nosotros de último viendo que acá estaba el peligro más grande, estaba este lado mire, las casas prácticamente se nos van a caer ya están en un tilín ya que se caigan entonces ese es el problema que tenemos vengan a ver que el contrastista o que ponga manos en la obra y que terminen eso rápido Los habitantes expresan que en una emergencia o al pasar una moto por este lugar puede haber una caída en esta obra Claro, porque es que obstaculizan a la parte de abajo y obstaculizan a la parte de acá va uno a salir con una moto, que tal una emergencia, que yo tenga que salir por donde me van a tirar por eso hay un niño en un hueco de eso puede caerse en la noche en cualquier rato del día, hasta uno se puede caer Piden la presencia de las autoridades correspondientes Ante las obras que se están llevando a cabo en el barrio de Jesús Arén el equipo periodístico estará consultando con la Secretaría de Infraestructura frente a las obras que se están realizando aquí que están afectando algunas viviendas de este lugar Es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Edir Campo para Enlace Noticias Sigan ustedes con más información en estudio Gracias por ver el video